Ya hace unas semanas, al ver las clasificaciones de las ligas del mundo, hubo un equipo en la liga egipcia que me llamó la atención. El Piramius Football Club, de la liga de Egipto. Así que me puse a buscar información sobre este club, con curioso nombre. El club tiene su sede en el Cairo, y disputa sus partidos como local, en el Estadio 30 de Junio, también llamado Estadio de la Defensa Aérea de Egipto. Es un estadio multiusos ubicado en la ciudad de El Cairo, Egipto. El estadio inaugurado en el 2009 posee una capacidad para 30.000 espectadores, y es propiedad de la Defensa Aérea de Egipto. Es el hogar de los clubes Piramius Football Club, y el MPI, ambos equipos de la liga premier de Egipto. El 8 de febrero de 2015, tuvieron lugar en el estadio los lamentables hechos conocidos como la estampida del 30 de junio, cuando previo al inicio del partido de liga entre dos clubes de El Cairo, el Famalek y el MPI, la policía egipcia utilizó gases lacrimógenos para impedir el ingreso ilegal de hinchas del Famalek al estadio. Eso ocasionó una estampida, que provocó la muerte de 22 fanáticos por asfixia y pisotones de la multitud. De allí, que el estadio adoptó el nombre de 30 de junio, para conmemorar ese triste suceso. El Piramius Football Club, fue anteriormente conocido como el Alashauti Sport, fundado en 2008, y que tenía su sede en la población de Asyut, en Egipto. El Alashauti Sport, ascendió por primera vez a la Premier League de Egipto, en 2014, después de triunfar en los playoffs por el ascenso. En su primer año, no pudo mantener la categoría, y acabó descendiendo. El Alashauti Sport volvió a ascender en 2017 de categoría, y esta vez sí se mantuvo en la Premier League, con un noveno puesto. Todo cambió, cuando en el verano de 2018, el multimillonario Saudi Turki Alsheikh, se hizo cargo del equipo. El nombre del equipo cambió de Alashauti Sport, a Piramius Football Club, comenzando una verdadera revolución en el fútbol egipcio. El 28 de junio de 2018, el ex-entrenador de la Lali, Osama El Badri, fue nombrado presidente del club, y el ex-entrenador del Botafogo, Alberto Valentín, fue contratado como entrenador. En agosto de 2018, contratan al entrenador argentino Ricardo Lavolpe, para realizar la función de asesor técnico. El Piramius, con el respaldo financiero de Turki Alsheikh, empezó a romper todos los límites conocidos hasta entonces en el fútbol egipcio, en cuanto a gastos de traspasos y sueldos a los jugadores. Por ejemplo, pagó 6 millones de euros, por el hispano-peruano Christian Benavente, al equipo belga del Sporting Charleroi, y al propio jugador 3 millones al año, como sueldo. Se habla de un total de 40 millones, en sueldos y fichajes invertidos. En la primera temporada, como Piramius Football Club, lograron terminar en 2019, en un meritorio tercer puesto en la Liga Egipcia. Además fueron el mismo año, subcampeones de la Copa de Egipto, al perder la final contra el Zamalek por 0 a 3. Internacionalmente, en la actual temporada 2019 a 20, ya se han plantado en semifinales, de la Copa de Confederación Africana. Por causa de la crisis del coronavirus, la competición ha sido postorgada, pero según las últimas noticias, el Piramius se enfrentará en septiembre, contra el Oroya de Guinea. De esta forma, estarán a las puertas de poder disputar su primera final continental. El objetivo a corto plazo del Piramius, es poder clasificarse para la Champions League Africana. Su inversor Turki Al-Seik, que también es ministro de deportes de Arabia Saudi, ya fue en el pasado presidente honorífico de la Lali, el club más laureado de Egipto y de toda África. Pero un enfado de los aficionado con él, provocó su marcha, y la decisión de comprar otro equipo del país. Así nace la historia del Piramius Football Club. Hay que destacar, que en su nacimiento, el Piramius Cambio sucede a El Cairo. Aparte de Cristian Menevente, el Piramius ha desembolsado grandes cantidades por otros jugadores talentosos. Por ejemplo los 8,6 millones de euros que le costó Keno, del Palmeiras. O Carlos Eduardo, que vino por 5,12 millones del Weas, y Rodel Guiño, fichado por 5 millones del Corinthians, y el delantero ecuatoriano Jonsi Fuente, de Universidad Católica de Ecuador. El club fichó también talento nacional, como Ahmed El Senawi, y Ali Gavir. Y también a Omar Kribin, uno de los mejores jugadores asiáticos del momento, que vino cedido del Alilal. En general, se espera que esta inversión de poder económico, beneficie a la liga egipcia, y más inversores se animen a invertir en más equipos egipcios, para hacerla más atractiva de cara al espectador. Lo que está claro, que ya en sí la liga de Egipto es una de las más fuertes del continente africano. El tiempo dirá, si el dinero puede comprar el éxito de un equipo recién fundado, pero de entrada el proyecto del Pyramids parece prometedor. Y esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo, con una nueva historia sobre el fútbol mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!